¡Hola y siendo coders! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Apps Mania después de unas pequeñas vacaciones debido a la Semana Santa pero ya volvemos a la carga para recomendaros, ya sabéis, las mejores aplicaciones del universo iOS sobre todo así que sin más dilación, ponte cómodo porque comenzamos Bueno chicos, pues comenzamos por Clips, una aplicación que me encanta, que la ha hecho Apple, que lo está petando y llega unos días tarde, pero ya sabéis que hemos tenido unas vacaciones en el Apps Mania pues debido a la Semana Santa sobre todo y bueno, lo cierto es que ahora volvemos a la rutina y esta aplicación os la tengo que comentar sí o sí porque me encanta, chicos Es una aplicación que por un lado podemos hacer fotografías vamos a poder también grabar vídeos o bien coger fotografías o vídeos que tengamos en el carrete para trabajar sobre ellos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, fijaros que nosotros vamos incorporando una serie de cortos, de fotos o de vídeos y fijaros que los podemos ordenar a modo de clip y podemos, como veis, cogiendo y arrastrando ordenar de esta forma tan sencilla, ¿no? Una vez aquí chicos, fijaros que nosotros le podemos decir que nos transcriba en texto lo que estamos diciendo, lo que capta el micrófono podemos añadir una serie de filtros muy interesantes para potenciar el color para convertir en un dibujo y esto también en el vídeo, no solo en las fotografías ¿vale? como estáis viendo por aquí, realmente muy chulo o por ejemplo para poner emoticonos, para poner texto personalizable podéis editar el texto, podéis añadir también más textos personalizables, ¿no? Es una aplicación que me recuerda mucho a Snapchat yo creo que está muy bien porque te permite tener todas las posibilidades de Snapchat o Instagram Stories, ya sabéis que es una copia de Snapchat pero para vosotros, no tenéis por qué compartirlo, lo hacéis y lo guardáis para vosotros mismos me parece una genial aplicación, podéis añadir también música de fondo y os dejo con un ejemplo Así me levanto yo cuando perreo Bueno, ¿qué os ha parecido chicos? realmente muy, muy chulo lo que podemos hacer, ¿eh? El caso es que me parece una aplicación casi perfecta solamente se pueden hacer ediciones en cuadrado en relación de aspecto 1-1 si se pudieran hacer 16 novenos, ya para mí sería la aplicación perfecta de edición y dejaría atrás para mí iMovie por su sencillez y por, no sé, por este nuevo look al más puro estilo Snapchat yo creo que esto lo actualizará Apple, esperemos que así sea pero por lo pronto una muy buena aplicación para editar tus recuerdos y personalizarlos un poquito más, me encanta Seguimos con Videocompres Pro una aplicación nuevecita chicos y además está gratis por tiempo limitado es una aplicación que es vital porque nos va a permitir comprimir los vídeos de el carrete ocupa un mogollón los vídeos chicos y de esta manera lo vamos a poder comprimir como nosotros queramos prácticamente sin perder calidad, ¿vale? cogemos el clip que nosotros queramos, podemos coger varios para trabajar en flujo y fijaros que aquí le decimos cómo queremos comprimirlo al 85%, al 70%, al 50% es muy rápido chicos, también depende de la duración del vídeo y nada, ya está, desde aquí podemos guardar el archivo que hemos, el vídeo que hemos comprimido vemos lo que pesaba el original, lo que pesa el nuevo, podemos eliminar el original, guardar el nuevo lo que queráis lo hacemos todo un poquito desde aquí o compartirlo con otra aplicación muy buena aplicación para ahorrar espacio con vuestros vídeos seguimos con una aplicación para los más cinéfilos, se llama More Films es una aplicación que me ha gustado mucho, tú puedes buscar una película o puedes dejarte llevar por las recomendaciones de la propia aplicación además, pues desde aquí vas a poder ver, pues yo que sé, los últimos estrenos y al final buscar cualquier película una vez aquí tú vas a poder decirle, oye mira, esta aplicación pues me la vas a meter en favoritos me la vas a agregar o la vas a compartir pues con cualquier amiguete oye mira, esta aplicación tenemos que ir a verlo o lo que sea, ¿no? aquí vas a ver, por ejemplo, las películas que se van a estrenar próximamente tengo aquí guardado Guardianes de la Galaxia 2 que quedan 8 días ahora mismo, en el momento que estoy grabando para que se, pues bueno, se emita la película en cines y fijaros que desde aquí puedo ver todo tipo de información está en español, puedo irme directamente a ver el tráiler desde aquí es muy rápido, muy sencillo, desde aquí puedo ver el tráiler y el tráiler además se ve en español también, ¿vale? esto es una de las, para mí, mayores bazas y aquí veis un poquito las películas que habéis marcado como que tenéis pendientes de ver, ¿vale? no sé, una aplicación para los más cinefilos, me ha gustado bastante bueno chicos, una buena y mala noticia eh, tengo que hablaros de una buena noticia primero, ha aparecido una aplicación genial de productividad se llama Microsoft To Do pero por otro lado, mala noticia porque mi aplicación favorita de tareas Bunderlist desaparece ya sabéis que Bunderlist Bunderlist, perdón fue comprada por Microsoft y eh, anunciado en el blog oficial de Bunderlist pues han anunciado que la aplicación va a desaparecer y en su lugar estará solamente Microsoft To Do es una aplicación que hace prácticamente lo mismo tiene un aire muy diferente me gusta mucho el concepto de día y le puedo decir, mira, por ejemplo esta tarea, pues me la vas a añadir a agregar a mi día y de esta manera, pues tengo por aquí las tareas que tengo que hacer en el día de hoy y luego yo por aquí puedo tener las diferentes listas con las diferentes tareas que yo quiera realizar me parece muy interesante pero me da mucha pena porque Bunderlist es perfecta por un lado, a esta aplicación será exactamente lo mismo que Bunderlist así lo espero por lo menos así lo han anunciado desde el blog oficial de Bunderlist pero por lo pronto no podemos hacer carpetas no podemos compartir listas con otra gente y todavía está un poquito, no sé qué sé un poquito en el aire está muy chulo el hecho de poder personalizar probarla vosotros mismos pues es una aplicación gratuita, ¿vale? podéis personalizar el theme de esta manera podéis poner un color diferente con una fotografía diferente un color plano no sé podéis personalizar todo esto un poquito a vuestro gusto y podéis agregar, pues bueno, tareas luego las tareas fijaros que es igual que Bunderlist tenéis el espacio de nota los recordatorios un zoom la evolución de Bunderlist creo que será mejor porque el concepto de mi día y to do me gusta bastante pero, pero por lo pronto le faltan muchas cosas que tiene Bunderlist espero que se pongan las pilas bueno chicos pues hasta aquí puedo leer pero no puedo irme sin antes deciros avisaros que Apple tira la casa por la ventana deja completamente gratis todo el paquete de iWork tanto para iOS como para Mac te puedes bajar iMovie GarageBand Pages Numbers Keynote lo que quieras completamente gratis antes tenías que tener un equipo nuevo de Apple pero si tenías un equipo viejo o un equipo de segunda mano no accedías a estas aplicaciones gratis tenías que pagarlas Apple por fin las ha puesto completamente gratis y además deciros chicos que en la descripción os dejo todos los links de descarga y también en nuestro canal de Telegram os dejo el wallpaper que estoy usando fijaros que además tengo este lock screen bueno yo que se os dejo los dos muy chulos en nuestro canal de Telegram vale y ahora si me despido espero que os haya gustado el programa de hoy y nos vemos en un próximo video chao chao